Así es Belén, muchísima actividad. Te cuento que ya están aquí más de 35 contenedores que tienen los vehículos del reconocimiento, la gran parte de los repuestos que van a ser utilizados en el rally, todos los neumáticos, todo el combustible. Es decir que de a poco aquí se va tomando posición para lo que va a ser el rally argentina desde el próximo jueves 25. ¿Qué expectativa tienen para este rally justamente, para esta nueva edición? ¿Creen que por ahí va a venir mucha más gente que anteriores ediciones? El campeonato realmente está muy interesante. Están prácticamente tres pilotos en apenas cinco puntos. El fanático esto lo sabe, le gusta mucho. Es una hermosa época para disfrutar de nuestra provincia de Córdoba. El otoño cordobés siempre tiene este clima moderado. Creemos que sí, que existe la posibilidad de que venga mucha gente, sobre todo teniendo en cuenta que el primero de mayo es feriado, entonces algunos pueden tal vez extender el fin de semana. Realmente pensamos que la convocatoria siempre está presente, son 39 años de esta cita mundial, como que todo el mundo ya la tiene agendada y se toma estos días del calendario para estar aquí en Córdoba. Bueno, se viene también la edición número 40. ¿Piensan hacer? ¿Ya están pensando en lo que va a ser el año que viene? ¿Por ahí una edición especial? Creo que sí. La gente del Automobile Club Argentino, junto con más eventos, que es la organizadora de la competencia, ya están pensando, por supuesto, tratar de destacar lo que fueron los grandes momentos de estas cuatro décadas. 36 rallies fueron en Córdoba, así que bueno, vamos a tener mucha historia para comentar y bueno, vamos a ver qué nos deja esta edición 39. Laura, algo importante también para preguntarte justamente por el operativo de seguridad que están montando ya para este rally. Bueno, sin duda esa es la gran preocupación de todos los rallies. El automovilismo es un deporte de riesgo y queremos que el espectador encuentre un escenario lo más preparado y seguro posible. Para eso se ha trabajado mucho, sobre todo, con policía de la provincia de Córdoba, que va a disponer, entre policía y defensa civil, 8.000 efectivos a lo largo de los cuatro días del rally argentina. Para los fanáticos, un consejo. Los tramos de seguridad, por línea general, van a cerrar cuatro horas antes del paso del primer auto. Así que les pedimos que ingresen con tiempo, que se ubiquen, que una vez que tomen ubicación, no caminen por el tramo para que de esta manera quienes pasen, nuestros oficiales de seguridad, vean un escenario bien, digamos, ordenado y seguro. De esta manera queremos que se disputen todas las pruebas especiales. Hay dos tramos que van a tener un tratamiento especial. Tanti Mataderos, muy cerca de aquí de Villa Carlos Paz, se larga desde la plaza. Va muchísima gente. Creemos que ese tramo va a cerrar muy anticipadamente, mucho antes de estas cuatro horas que te menciono. Así que le pedimos a la gente que por favor tome ubicación allí el viernes a la noche bien temprano. Y respecto a la otra prueba especial que tendrá un tratamiento diferenciado es Copina el Cóndor, que se va a disputar dos veces el día domingo. Esa prueba el viernes a las 9 de la mañana se abre para que el público ingrese. Tiene muy pocos estacionamientos, 3.500, 4.000 autos, no más. La policía, una vez que ve que esos estacionamientos están completos, lo cerrará el público. Así que les pedimos también que ingresen con tiempo y que tengan en cuenta que si no pueden entrar van a tener que dirigirse a otras pruebas especiales porque realmente no tiene demasiada capacidad ese tramo, que es uno de los más lindos de nuestro rally. También, gracias a Dios, tenemos dos días ya del 100%, que es el 26 y el 27 de abril, que ya está toda la gente al rally aquí. Y bueno, la mayoría de la gente que se va a hospedar acá es del rally, así que poca gente particular que tenemos, sí. ¿Vienen por ahí también familias o pregrupos? Sí, este año se va a dar un poco porque sobró un poco de lugar y va a haber familia. Vamos a tener gente que viene a ver el rally y a pasear y se va a encontrar con todo el espectáculo. En comparación al año pasado o años anteriores, ¿cómo están las reservas? Igual, igual, igual. Sí, todos los años porque acá es todo el epicentro del rally y todo acá en el hotel, entonces todo el año ya queda reservado para el próximo año. ¿Más allá de las reservas vienen gente por ahí el mismo día a querer buscar alguna visión? Sí, 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 se ha dado que hay gente que viene a veces sin reserva, busca, da vuelta, y bueno, hay posibilidades por ahí que se cancela algo y bueno, se puede vender, ¿cierto? ¿De dónde es la mayoría de la gente que viene aquí? ¿Del interior del país, de la provincia, de afuera? Sí, del interior del país, sí, Rosarino, de Buenos Aires, de todos lados prácticamente tenemos. ¿Viene gente también del exterior? Sí, del exterior, o sea, sí, de acá es de América, uruguayo, paraguayo, chilenos, bolivianos. Sí, efectivamente, bueno, tenemos a partir ya de la semana esta, el sábado ya empiezan a ingresar, sí, el equipo Ford van a venir como todos los años, han elegido nuestro hotel. Sí, en esta ocasión no pueden venir entonces particulares. Únicamente van a estar exclusivamente los del equipo Ford, nada más. Bien, ¿llegan a completar el hotel en esta fecha? Por esta fecha sí, 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 todos los años. ¿Todos los años siempre tienen esta exclusividad con el rally o es la primera vez que lo implementan? No, siempre, hace muchísimos años que ya venimos con el mismo, digamos, en la misma época exclusiva para el rally y sobre todo con el equipo Ford. Bien, ¿cómo ven este fin de semana para el rally justamente en comparación a otros años? ¿Cómo lo ven en cuanto al turismo? Y el rally siempre trae turismo y bueno y es siempre a tope, siempre full, así que eso no baja nunca en realidad. ¿Suelen venir también turistas por ahí a sacarse fotos o a chusmer un poco, diríamos, no? Sí, 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 como verán tenemos bastante vidriera y los autos están acá, así que siempre, siempre, siempre vienen, pasan, sobre todo vecinos a sacarse fotos y demás. ¿Qué opinan justamente del equipo de Ford, los que vienen aquí? ¿Qué opinan de la ciudad? ¿Qué opinan del hotel? ¿Les gusta? Y sí, 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 aparte que ya tienen una amistad con los dueños mismos del hotel, así que ya es algo bastante personal, digámosle, y bueno, siempre con excelencia del servicio y bueno, por algo nos han elegido. Así es, se incrementa un poco más la gente, se incrementa un poco más, por supuesto, de la mano lo que es las ventas, así que con muchas expectativas, mucho ansioso para ver qué pasa. ¿Qué es lo que más justamente vienen a buscar en esa fecha? Y principalmente todo lo que es bebidas, bebidas alcohólicas, fernet, whisky, licores, cerveza, mucha lata de cerveza, bueno, algunas gaseosas también para el fernet, así que... ¿Suelen llevar por cantidad? Sí, 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 así que bastante, bastante. ¿Cuál es el público que más viene a comprar justamente? ¿Son por ahí hombres mayores, adolescentes, jóvenes, vienen mujeres también? Grupo de amigos, grupo de amigos jóvenes, más o menos entre 20 y 30 años, a veces un poquito más, poquito menos, pero más o menos esos son los principales. Y entre mujeres y varones también, sí, van todos, así que... ¿Llevan también por ahí para picar algo, para comer, algún fiambre, sándwiches? Sí, 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 también, también aprovechan y hacen... eso es menos, eso es menos, igual que todo lo que es congelado, como hamburguesa, patita de pollo, todas esas cosas, eso es menos. ¿Suelen extender ustedes los horarios aquí justamente en el comercio? Sí, 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 por lo general siempre estamos hasta tarde y en esa fecha es importante, por lo general siempre hacemos un poquito más, pero eso, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa justamente con los empleados aquí si son fierreros? ¿Qué pasa si en esa fecha quieren ir a ver justo en alguna de los tramos y les toca atender? De hecho yo, por ejemplo, no vengo dos días, ya pay permiso, así que el resto no sé qué va, cómo lo vamos a arreglar, no sé, pero por lo menos yo me voy. Mauricio, por último, ¿se incrementan también los precios de las bebidas en esa fecha? Un poquito, pero tratamos de no aumentar nosotros, por lo general no lo aumentamos, no nos aprovechamos la situación. Más bien mantenemos el mismo precio para mantener a la gente y dejar a todo conforme. Más bien mantenemos el mismo precio para mantener a la gente y dejar a la gente.